Como puedes ver estoy utilizando una aplicación del Nothing Phone y está funcionando bastante bien y estoy seguro que en tu teléfono también va a funcionar perfectamente no importa la marca de tu teléfono que tengas, va a funcionar correctamente si quieres saber cómo utilizarlo pues no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y como puedes ver aquí tengo la aplicación de Nothing Phone del Nothing OS 2.0, la aplicación del tiempo específicamente como tú puedes ver aquí está mi ubicación que es en el milagro, está el tiempo, cuáles son los más altos y los más bajos que puede ver durante el día, la sensación térmica, el índice de UV y aquí también me dan más opciones como por ejemplo la humedad, la velocidad del viento y a qué hora va a anochecer como tú puedes ver está bastante interesante y además puedes poner incluso más ciudades como por ejemplo aquí yo he puesto de Lima y también me va a dar todas las opciones de Lima en cuanto al tiempo y aquí tú puedes buscar más en el símbolo de más, tú puedes hacerle tap y buscar más ciudades como por ejemplo Arequipa, Perú y ahí puedes ver ya me salen las opciones todas, todas de Arequipa ha cambiado de Lima, Arequipa, wow en Arequipa está soleado como tú puedes ver entonces cambia también el emoji, mientras que en Lima por ejemplo está nublado pero todavía se puede ver un poco el sol entre las nubes mientras que aquí en mi ubicación como puedes ver está completamente nublado además hay más opciones como por ejemplo cuando pongo el teléfono en modo oscuro también la aplicación se pone en modo oscuro, un modo oscuro bastante elegante y cuando le cambio al modo claro como tú puedes ver también me aparece en el modo claro por cierto para que te funcione esta opción tienes que ir a ajustes y poner que siga los colores del sistema por defecto te viene solamente en color diurno y cuando te viene en esa opción por más que tú pongas el modo oscuro vas a darte cuenta que se mantiene en modo claro, en modo diurno entonces tienes que ir a configuraciones y setear, poner las opciones en siga los colores del sistema de esa manera te va a quedar mucho más bonito Fer Zavala, ¿cómo hago para tener esta aplicación del clima del Nothing Phone? es bastante sencillo chicos, miren por acá hay muchas más opciones con los pronósticos de los días que se vienen lo primero que tienes que hacer para que tengas esta opción es seguirme en todas las redes sociales si no, no te va a funcionar, ok es una broma, pero como tú puedes ver aquí yo tengo el ícono de toda la aplicación completa de tiempo del Nothing Phone lo único que tienes que hacer es ir al link que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video por cierto es link directo, si te gustan los links directos no olvides darle manito arriba y dejarme un comentario, si me gustan los links directos Fer Zavala no me gusta el anterior link que me aparece mucha publicidad aquí tú puedes ver te aparece Fer Zavala-NothingOS.ware y lo único que tienes que hacer, creo que ya no se vio, es hacer tap allí en esa opción azul de descargar y te va a aparecer algo así como esto que dice quieres descargar Fer Zavala verificas de todas maneras que sea Fer Zavala-NothingOS.ware y le vamos a dar tap en descargar de todos modos es bastante rápido, son 6 MB y no vas a tener ningún problema como tú puedes ver ya descargó y lo que voy a hacer es volver a instalarlo juntamente con ustedes a pesar que ya lo tengo instalado lo puedo volver a instalar sin ningún problema para que ustedes vean que no hay ningún problema en esta aplicación lo hago siempre juntamente con ustedes, aquí me va a salir para poner mi ubicación lo puedes dar solo esta vez si quieres solamente probarlo o lo puedes dar mientras uso la aplicación para que cada vez que lo abras puedas tener este acceso empieza a buscar tu ubicación, ya me sale que soy del milagro estoy en el milagro y me sale todas las opciones que te hablé en antes por cierto, no olvides de configurar que te aparezcan los colores del sistema en este caso ya me aparece por defecto porque ya venía preguardado con la anterior instalación y listo, ¿qué te pareció? y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete en el botoncito de aquí de abajo no olvides dejarme un comentario y nos vemos en el siguiente que estoy seguro que te va a gustar y si no te suscribes te lo perderás nos vemos, yo soy Fer Zavala, chao chao ¡Gracias!